Retro Consolas 64 Que siempre viene bien, por supuesto, es bienvenido Porque esta máquina, pues la verdad es que es una obra de la ingeniería Muy adelantada a su época Incluso a la época de hoy en día Sigue sin explotarse porque ningún otro diseñador de smartphone Pues se ha sacrificado en hacer esto, en coger un smartphone Y ponerle un gamepad deslizable Y es una lástima que, por ejemplo, se estén saliendo Se están saliendo teléfonos de juegos muy potentes De 16 GB de RAM, yo que sé, 8 núcleos a 4 GHz Yo que sé, chorradas de estas de pantalla a 200 Hz Yo sinceramente, con algo tan simple como esto O sea, coger un smartphone, ponerle un gamepad así Que sea deslizable O bien que salga por los laterales ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque realmente es lo que nos va a gustar De los smartphones de juego De lo que vamos a aprovechar Yo sinceramente prefiero mil veces algo así Que una tasa de refresco más alta O 16 o 50.000 GB de RAM, la verdad Pues bueno, hoy os voy a hablar del Speria Play En un entorno un poco más generalizado Como están haciendo ahora muchos youtubers En plan, pues como consola retro Como consola de emulación Porque como están saliendo tantas y tantísimas consolas chinas Pero claro, cada uno opina de una manera Y yo, por ejemplo, tengo la New B-Boy Que es la réplica de la Game Boy Color, bueno, que es muy clásica Estoy enamorado de esa consola Más que nada por la estética Pero claro, ¿qué pasa? Que las consolas chinas van evolucionando Porque evidentemente van sacando revisiones ¿Qué pasa? Que el Speria Play Pues solo tiene una revisión Que es una única revisión Ya me hubiera gustado Que hubieran sacado un Speria Play Pro Pero no, nos quedamos en esta Que era un smartphone de 2011 Con 4 pulgadas Y un procesador de un núcleo Y nada más que 400 MB de RAM Con ampliación mediante microSD Hasta lo que nos dé la gana Yo le he puesto 400 TB Y algún día que pille una microSD De 2 TB Se la voy a poner Y haré un maldito vídeo Y bueno, como ya bien sabréis Yo he hecho muchísimos vídeos De la Speria Play Y me habéis visto en muchas ocasiones Ponerlo al límite Con juegos como los GTA Que el Vice City ya son gráficos De Playstation 2 O juegos que salieron optimizados Para el Speria Play Como los de Gameloft Tipo, pues Nova 3 Que lo tengo acá Nova 2 Model Combat 3 Juegos tan exclusivos Como los Spider-Man El Amazon Spider-Man Que fue lanzado para Playstation 3 Ya estamos hablando de juegos Que fueron lanzados Para Playstation 3 O juegos como Dead Space De la mano de EA O sea, estamos hablando Que colaboraron Patrocinados muy importantes Como lo son De EA Games Game Love O sea, estamos hablando De empresas muy importantes Muy influyentes En los videojuegos Y de Roadstar Games Tenemos los clásicos GTA Vice City Y GTA 3 Como si fuera poco Y sí Lo que estáis viendo Es una realidad Esto no es un fake Exactamente Estamos jugando Por increíble que parezca Al Call of Duty Black Ops La modalidad de Zombies Exactamente Fue un juego lanzado En Android Y optimizado Para este Sony Ericsson Pre-Play De hecho Todos los controles Son compatibles Veis que pone Capete a X Y por supuesto Podemos hacer De todo lo que hacemos En el juego Pegar cuchillazos Lanzar granadas Todo, todo Es compatible Con los trackpad Que estoy jugando ahora Con los gamepad De estos táctiles Que sinceramente Pues no era lo mejor Del teléfono Aquí lo digo Hay que decirlo Todo lo bueno y lo malo Los trackpad No me acostumbro Nunca me he terminado De acostumbrar Yo hubiera preferido Dos analógicos Pequeñitos Pero bueno Así lo decidieron Los agentes de Sony Y pues hay que adaptarse Para bien o para mal Y mejor esto Que nada La verdad Prefiero mil veces Esto A tener que estar Tocando la pantalla Pues lo que digo Y va El juego va perfecto Lo que pasa que Claro En este juego Por ejemplo La cámara No estaba bien optimizada Tengo que reconocerlo Que para algunos juegos La cámara estaba Super mega bien Igual que los movimientos Pero podemos movernos Más rápido Si pulsamos X Por ejemplo En el de A Trigger Si que estaba Ultra bien optimizado Aquí estaba medio ¿Ves? Que no gira como debería Y eso que yo he puesto La sensibilidad Al máximo Pero es que Con solo ver Un juego De esta calaña De esta talla gráfica Un triple A Porque esto es un triple A Que salió para Playstation 3 Y Xbox 360 Corriendo en un móvil De 2011 Con un hardware Totalmente De risa Pues estamos hablando Que es un procesador A un gigahercio Y no llega Ni a medio giga De RAM O sea Esto no hay Ni una consola china Que sea capaz Y aquí lo digo Y quien me diga Lo contrario Vamos Que me lo demuestre Que sea capaz De jugar un juego así Yo te lo digo Pónmelo en la mesa Y la calidad De los botones O sea Estos botones Estos botones Son fabricados Certificados Me ha matado Por Sony Mira Esto que tenemos aquí Es la certificación Oficial De Sony Player Station El mismo diseñador De los mandos De Sony Diseño Esto Para jugar Estamos hablando De una botonera Profesional De consola No estamos hablando De unos botones De una consola china Que muchos de ellos Dejan una calidad Bastante deficiente Ahora es cierto Que van mejorando Pero Ni de lejos Se van a acercar A esta calidad De membrana Porque no es plástico El recorrido Es el justo Y necesario Para tener Una experiencia De juego Bastante buena Yo ya os lo digo Todos los botones Están perfectamente Alineados El recorrido Es perfecto La sensación Cuando la tocas Es increíble No se te va a romper De hecho Prueba de ello Es que ya han pasado 10 años Y Todo Sigue funcionando Cógeme una consola China De estas Y dentro de 10 años Me haces un vídeo Y a ver si Sigue funcionando Que me da a mi que no Vamos a seguir Probando juegazos Como este Que nos traía Game Love Que exprimían Al máximo Tu móvil Estos son gráficos Estamos hablando De gráficos De Playstation 3 Mirar que Graficazos Y aquí si que está Todo super bien Optimizado Un poco sangrieto El juego Pero es que Mirar Todo super Optimizadísimo Para tu Xperia Play Y es una pasada La trama gráfica La historia Todo Están juegos Que estaban Daban miedo O sea De lo bien hechos Que estaban Daban miedo O sea Parecía Que estuvieras jugando En una videoconsola Tío Es que era Increíble Esto Y el Nova 3 Y el Modern Combat Es que esto Era una consola Es que Era experiencia De consola Tío Y esto Solo lo puedes usar O sea Esta clase de juegos Solo lo puedes usar Aquí tío En En Android O sea Solo estaba disponible Bueno que me he matado Esta clase de juegos Solo estaban disponibles En Android Vamos a hablar De la emulación Porque es super importante A la hora de decidir Si queremos una consola Retro o portátil Para emular Porque es una de las Piedras angulares Aparte De los exclusivos Que tenemos Vale Pues aquí ya Si que podíamos Compararlo Con toda la competencia Actual Yo Bueno Tengo aquí Mi biblioteca De juegos De Playstation 1 Que Ya os digo Que no son pocos Actualmente Dispongo de una tarjeta De 200 GB En el Spray a Play Y ya os digo Que no es moco de pavo Funciona A las mil maravillas Yo que sé Vamos a probar Este Metal Gear Solid Podéis ver Que va perfecto Bueno Acabo de empezar La partida Un poco chetado Ya me he puesto Todas las armas Esta es una ventaja Que tenemos Vale Mira Si os voy a mostrar En el menú Del emulador Se nos desplegarán Varias opciones Y entre ellas La más interesante Chatcodes Tú le das Bueno Y la primera vez Que le das Te irá a descargar Evidentemente Necesitaremos Una conexión wifi Solo la primera vez Vale Y aquí ya nos sale En cada juego Todos los trucos disponibles Yo he activado Yo he activado ya Algunos cuantos Y esto es algo Un plus Que tiene Yo no sé Si las cosas Las chinas Tienen esto Porque No he tenido El placer De probar Ninguna Así más avanzadita Así que no puedo Hablar Pero por lo menos En esta Espería play Si que tenemos Esta opción Y yo pienso Que esto es algo Increíble Para explotar Sobre todo Disfrutar al máximo Nuestro juego Que ya nos hayamos pasado O queramos echarnos Unas risas Por ejemplo Yo que sé Aquí tendríamos ya Pues una munición infinita Todas las llaves Digamos que empezamos ya Con todo el lote Y eso mola Porque nos permite Jugar más relajado ¿Sabes o qué? Y para que veáis Va perfecto Yo no noto Ningún lag No sé Que pasa Que ya se pone a hablar Ya os digo El juego va perfecto Yo es que no noto nada Es que va Va full O sea Yo no he notado Ningún retardo Las voces Todo Va increíble Ya os digo Es que no tengo Ninguna queja Así que La playstation 1 Yo Con casi ningún juego He tenido problemas Vamos a probar Un juego más De playstation 1 Con vuestro permiso Para mí Un elojo Que más siempre Cuesta de emular De hecho Como os soy sincero Este juego no va 100% bien O sea Corre fluido Pero es como que está En salto de cuadro ¿Vale? Es como que Le falta un poco de fluidez Pero que va bien Vamos En remedio Que no hay ralentizaciones En el sonido Ni nada Pero se nota que está Un poco forzadito Mirad Los movimientos ¿Veis? En el vídeo está más suavizado Pero yo en la vía real Veo que le falta ese plus Ese toquecito Pero vamos Nada de Nada grave Se puede jugar Perfectamente ¿Sabes? Mejor esto Que nada Y es muy de agradecer Que por lo menos Pues se pueda jugar ¿Sabes? Que jugar A veces hay algún Tirón de sonido Pero la verdad es que Nada más lejos Nada peor ¿Sabes? Que es la experiencia Mejor que nada es Ahora Nos vamos a ir A Nintendo DS Este es el talón De Aquiles De todas las consolas Chinas Yo digo que Yo he estado viendo vídeos Y no hay ni una consola china Que sea capaz de emular Nintendo DS Es que ninguna la hay Por no hablar de que Casi todas las consolas chinas Ninguna tiene pantalla táctil Cosa que Este Xperia Si que tiene pantalla táctil Y ya solo por eso Les pasa la mano Por encima a todas Y en rendimiento Es bastante aceptable Vamos a jugar Yo que sé El juego que tenía yo Ya precargado Es Super Mario 64 De Nintendo DS Un clásico Donde quiera que los haya Y el rendimiento Es Juegos simples como este Es simplemente espectacular Va bastante bien Ahora mirad lo que hago yo Se supone que Tenemos que ir a la pantalla táctil Le damos aquí Y guardamos y seguimos Y le damos otra vez A este botón Yo lo tengo configurado Para que de una Manera muy rápida Conmutemos De pantalla Esto es algo Super super cómodo Y es que es una pasada Sobre todo para jugar A esta consola Es indispensable Y podemos ver Que el rendimiento Pues Deja Vamos Deja de toda duda Que es Cuanto menos Espectacular Yo no he tenido Ningún problema Con esta clase de juegos Vamos a probar Otro juego de Nintendo Que es super famoso Y que apetece Bastante siempre jugar Con esta clase de dispositivos Es el Mario Kart DS Un clásico Vamos que a quien No le va a gustar Un Mario Kart Por eso lo pruebo Y el rendimiento Es espectacular Os lo digo en serio O sea Con la ROM Que tengo ya ahora Instalada Teyoka Will V3 Final Y el Kernel Lupus V12 La versión full La versión full ¿Vale? La versión 720p Porque hay dos versiones Para poder grabar Vídeo en HD Y simplemente es espectacular No hace falta Hacer overclocking No hace falta Hacer rollos raros Ya os digo Va simplemente genial Genial Mucho mejor que en otras Roms que he probado Como en Windows Que iba bastante peor O en otras roms Que ahora no me acuerdo Pero en esta ROM Va increíble Y no sé cómo Pero es que va genial Sin hacer falta Hacer overclocking Ni nada Ya veis Que tal va Es que está yendo Fino fino Vamos a acabar Emulando Nintendo 64 Y un juego Que a mucha gente Le encanta Un clásico Vamos El GoldenEye 007 Se supone Que es uno de los juegos Más difíciles de emular En Nintendo 64 Para cualquier consola Y ya veis Que va genial Yo os digo Es cierto Que en algún momento Si que noto Un pequeño tirón de audio ¿Vale? Pero no es nada grave Mirad la fluidez Que tienes Es que va perfecto Es que Es que va perfecto Y encima Estoy jugando Mira Mirad Esto es un Koopa Es un Koopa Exactamente Estoy jugando Un hack ROM No estoy jugando La ROM oficial O sea Con más razón Esta ROM Es más difícil de mover Que la original Requiere un poco más De potencia Y mirad Que es que va perfecto Ah Y otra cosa Que no dice casi nadie Que yo lo voy a decir Es que el móvil vibra Estoy disparando Y me está vibrando El teléfono Coño Esta sensación De inversión No te la da Ni una consola china Es que no te la da Y el Xperia Play Te la da Con una vibración Increíble Que estás jugando Y no me lo puedo creer Te mete más en el juego Algo increíble Chavales Vibración Mientras que estás jugando Evidentemente El juego Tiene que ser compatible Y es que mirad Me está vibrando El teléfono Cuando disparas Y es una maravilla La fluidez Es que deja Dejo de toda duda De que es cuanto menos Espectacular Y encima Podemos jugar Hard ROMs Ya no solo de GoldenEye Sino de Mario 64 Así que esto No os va a aburrir Totalmente Recomendado Super Ya lo estáis viendo Es que es una maravilla No hay palabras Yo solo juego El Xperia Play Por la Nintendo 64 Y francamente Estoy super maravillado De como es capaz De mover Esta consola Tan fácil Cuando otras consolas Chinas con 4 núcleos Y el doble De memoria RAM No son capaces No lo entiendo Joder No lo entiendo Aquí el Xperia Play Con una mierda De hardware Lo mueve Es cierto que pega Algún tironcito Pero nada grave Se puede jugar Yo me podría Pasar el juego Tranquilamente Y otra cosita Pues evidentemente Aquí No porque es una hard ROM Pero si fuera la ROM original Podríamos tener Nuestros truquitos Pues eso ha sido todo Chavales Espero que os haya gustado Mi análisis Del Xperia Play Como consola retro Que os parece mi tema Mi launcher de IOS Mirad como mola Si queréis este launcher Y estas aplicaciones Meteos en el grupo De Telegram Que os dejo en la descripción No lo olvidéis Dale like Y comenta Que os dejo en la descripción